Pólvora, sonido y tradición, pero también aglomeración, muchas horas al sol y agobio. Durante las fallas de Valencia son muchas las situaciones en las que se aglomera gran cantidad de gente para disfrutar de espectáculos pirotécnicos y de actos oficiales. Sin embargo, las consecuencias podrían ser fatales. Los enfermeros y las enfermeras son una parte vital para las emergencias extrahospitalarias. Por eso un equipo de CECOVA Televisión nos hemos desplazado hasta la plaza del Ayuntamiento para acompañarles durante la octava mascleta del año. Y es que los voluntarios que forman parte del dispositivo de la Cruz Roja atienden casos muy variados durante los eventos. Sobre todo en los días de más calor solemos atender lipotimias, también quemaduras y por las noches sobre todo cuerpos extraños en ojos. Y últimamente estamos haciendo muchos también eventos cardíacos. Para poder desempeñar su labor, la Cruz Roja, bomberos de Valencia y diferentes cuerpos de seguridad cuentan con un complejo sistema de evacuación. En todos los sitios, tanto en las mascletas como en los castillos, siempre hay unas zonas como de emergencia para salir. Básicamente lo que hacemos es, tenemos siempre un equipo de una enfermera y un médico compuesto que se acerca al lugar, atiende. Si podemos, intentamos trasladar la ambulancia o la ambulancia viene y ya trasladamos al hospital más cercano o al suyo de referencia, dependiendo de la hora que ocurra el evento. Cuidar a los pacientes se convierte en una tarea muy complicada, tanto a nivel profesional como emocional, debido a las condiciones específicas del lugar. Al principio de los principios sí que era estresante, porque claro, es muchísima gente, te agobian y encima crea una alarma social que todo el mundo se vuelve un poco paranoico, normal. Y entonces lo que hacemos es, luego sobre todo, después de que pasan cosas graves, hacemos un debriefing con las personas que han trabajado en ese momento. Cuidar un poquito la salud mental de los voluntariados. Y aquellas personas que no están cómodos, rodeados de mucha gente, sobre todo lo que hacemos es intentar evitar que estén rodeados y ponerlos en otras partes. De entre los voluntarios destaca el papel de los estudiantes de cuarto curso de enfermería, que contactan con la profesión de una forma muy especial. Se dio la casualidad que en una asignatura nos ofrecieron la posibilidad de hacer estas prácticas voluntarias y me pareció muy interesante y dije, ¿por qué no? Diferente a cualquier cosa que vayas tú al hospital o lo que sea, no, es totalmente diferente porque estás en la calle y, bueno, pues al final tienes que ser también un poquito creativo en otras cosas. El colectivo enfermero durante estas fiestas, lejos de disfrutar, sufre un aumento en la carga de trabajo mientras vela de la salud de la población. El colectivo enfermero durante estas fiestas, lejos de la población.